Pues bueno, bienvenidos a la primera clase de la guía 3, donde ya entramos más en la chicha de la materia, porque esta guía ya es una guía de física estadística. Entonces, bueno, hoy ya está subido el repaso teórico a la página. A diferencia de, bueno, lo voy a usar un poco ese repaso para algunas cosas, pero la gran mayoría de las cosas las voy a escribir acá, porque dado que son cosas importantes, me parece que vale la pena que lo hagamos así poco a poco. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco reproducir el repaso teórico, más o menos, las cosas más importantes, y hacer un problema. Bueno, entonces, esta guía, ya saben, que habla de física estadística, lo primero que creo que tengo que decir es, o sea, ¿qué hace la física estadística? O sea, ustedes se acuerdan de la guía 1, que en termodinámica toda la información termodinámica de un sistema está en su relación fundamental. Pero la relación fundamental, en el marco de la termodinámica, no hay un método para calcularla. Es una cosa que hay que medir, digamos, no se puede deducir cuál es, en termodinámica no se deduce cuál es la relación fundamental de un sistema, lo que se hace es, se mide. ¿De acuerdo? Bueno, la física estadística, lo que hace la física estadística es, nos da una prescripción para deducir la relación fundamental de un sistema. O sea, entonces voy a escribirlo. La física estadística nos da una prescripción para deducir la relación fundamental de un sistema a partir de sus propiedades microscópicas. Bueno, entonces vamos a ver esto, cómo es esta prescripción. Pero antes de hacerlo, voy a... Acá hice una imagen, a ver, voy a compartir. Vamos a recordar un momento lo que vimos al final de la clase pasada. O sea, nos va a servir, o sea, lo que vimos al final de la clase pasada nos va a servir para desarrollar estas ideas. Entonces recordemos esto que vimos al final de la clase pasada. O sea, teníamos un experimento con un espacio muestral M y, o sea, decíamos, teníamos N funciones, las A sub K, N funciones, del espacio muestral a los reales y decíamos, o sea, lo que obtuvimos es que la distribución de probabilidad sobre este espacio muestral que maximiza la probabilidad que maximiza la entropía estadística sujeta a N vínculos, que son esos vínculos son... están fijos, digamos, los valores de expectación de estas N funciones. Entonces, la distribución de probabilidad que maximiza la entropía sujeta a estos N vínculos es esta de acá. O sea, bueno, proporcionar a la exponencial de, bueno, eso, esta distribución donde esta constante de normalización es lo que se llama la función de partición y vale esto, se tiene imponiendo que la suma de las probabilidades sea 1 y estos coeficientes lambda K son multiplicadores de la range y se obtienen estos multiplicadores resolviendo este sistema de ecuaciones. Todo esto son cosas que vimos la clase pasada. O sea, digamos, tenemos N funciones, tenemos el vínculo de que el valor de expectación de estas N funciones está dado, buscamos la distribución de probabilidad que maximiza la entropía con esos vínculos y obtenemos este resultado donde estos lambda no son datos del problema, son multiplicadores de la range y para obtenerlos, o sea, se obtienen resolviendo este sistema de ecuaciones. Que estos valores de expectación de las funciones estas son las derivadas del log Z respecto a los multiplicadores de la range. Estas son N ecuaciones de las cuales en principio despejaríamos los N multiplicadores de la range. También vimos que si evaluamos la entropía estadística o sea, voy a... Si evaluamos la entropía estadística en esta distribución de probabilidad en esta distribución obtenemos este resultado. Es decir, que la entropía estadística es la transformada de Legendre de log Z respecto a todos los variables que son las landas. y en consonancia con el hecho de que la entropía estadística de la distribución que la maximiza es la transformada de Legendre de log Z en consonancia con eso bueno, las derivadas de la entropía estadística respecto a los valores de expectación de estas funciones son los multiplicadores de la range correspondientes. Toda esta cadena de resultados la vamos a usar la dedujimos la clase pasada y la vamos a usar hoy. Bueno, entonces vamos a ver cómo hace la física estadística para decirnos cómo tenemos que calcular la relación fundamental de un sistema. Entonces, o sea consideremos un sistema simple en un estado de equilibrio que sabemos que los estados de equilibrio están completamente caracterizados por la energía que a partir de ahora la voy a llamar E en lugar de U el volumen y el número de partículas. Tenemos un sistema simple que está en un estado de equilibrio caracterizado por una cierta energía un cierto volumen y un cierto número de partículas. A esto le vamos a llamar el macroestado del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos nuestro sistema está esto tenemos este sistema simple que está en un determinado estado de equilibrio. Ahora bien o sea, sabemos que digamos el estado de equilibrio es una cosa macroscópica pero en principio el sistema podría estar en un montón de estados microscópicos distintos. O sea nosotros estamos en de hecho cuando estamos en equilibrio vemos que nada se mueve nada cambia pero esto es lo que se observa macroscópicamente a nivel microscópico el estado del sistema puede estar cambiando de forma muy rápida. Entonces significa que bueno que aunque sabemos el estado macroscópico del sistema no sabemos cuál es el estado microscópico del sistema. Entonces nos podríamos preguntar cuál es la probabilidad de encontrar nuestro sistema sabiendo que nuestro sistema está en este estado de equilibrio nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de encontrar al sistema en un cierto microestado o estado microscópico. Bueno entonces la primera cosa que nos dice la física estadística la primera cosa que nos dice la física estadística es que la distribución de probabilidad digamos nos dice que la probabilidad de cada estado microscópico o sea esta distribución de probabilidad que nos da la probabilidad de cada estado microscópico es la que maximiza la entropía estadística sujeta a los vínculos impuestos por el macroestado o sea la probabilidad de cada microestado es la que maximiza la entropía estadística la entropía estadística lo voy a llamar S-EST sujeto a los vínculos impuestos por el macroestado este es un digamos se puede tomar como un postulado pero es un postulado bastante natural porque ya lo dijimos lo charlamos la clase pasada que bueno yo tengo una cierta información sobre la distribución de probabilidad que en este caso está dada por el macroestado entonces es natural a decir que bueno de entre todas las posibles distribuciones de probabilidad que yo podría asignar a mi experimento en este caso el experimento sería averiguar cuál es el microestado del sistema entre todas las distribuciones de probabilidad la más natural la más razonable es decir bueno pues la que maximiza la entropía sujeta a los vínculos que yo tengo bueno esta es la digamos la primera cosa que me dice la física estadística y la segunda es que la entropía termodinámica S es proporcional a la entropía estadística de esta distribución es decir esto esto de acá es la entropía termodinámica y esto es la entropía estadística de la distribución que maximiza la entropía estadística a ver ¿no querés decir termodinámica? ¿cómo? ¿pudiste estropía estadística que maximiza la distribución de la entropía estadística? no, no si es tal como lo dije o sea la entropía estadística es una cosa que depende de la distribución de probabilidad cada distribución de probabilidad tiene su entropía estadística ¿de acuerdo? entonces yo te estoy diciendo que yo tengo mi dato que es el estado el macroestado del sistema esos son mis datos y ahora digo ¿cuál es la probabilidad de cada macroestado? bueno es la distribución que maximiza la entropía estadística sujeta a los vínculos impuestos por este macroestado y eso es la primera cosa y la segunda es que la entropía termodinámica es proporcional a la entropía estadística de esta distribución ¿se entiende lo que digo Lucas? creo que sí Pedro dice o sea la entropía estadística no tiene unidades la entropía estadística bueno al menos para un sistema sí, no no tiene unidades o sea fíjate que o sea la entropía estadística es una suma de ¿se acuerda de cómo se define la entropía estadística? o sea a ver ay no acuérdate de cómo se define la entropía estadística la entropía estadística recuerda que la entropía estadística de P es una cosa que depende de la distribución de probabilidad es menos la suma sobre todos los resultados posibles del experimento de P sub m log P sub m la probabilidad no tiene unidades entonces la entropía estadística tampoco tiene unidades bien entonces cuando digo entonces eso o sea la entropía estadística es una cosa que en principio depende de qué distribución de probabilidad yo le meta insistiendo en lo que me preguntaba Lucas es una cosa que depende de la distribución de probabilidad que yo le meta bueno pues esta entropía estadística que entra en este postulado de la física estadística no es la de cualquier distribución de probabilidad es la que me dice este postulado anterior es decir la de la distribución que maximiza la entropía estadística es decir es la máxima entropía estadística posible de una distribución que cumple estos bienvenidos bueno y entonces esta constante de proporcionalidad bien esta constante de proporcionalidad se llama la constante de Boltzmann ahora voy a decir alguna cosita sobre esto bueno fíjense entonces fíjense lo que tenemos o sea tenemos con esto la física estadística ya me está diciendo cómo calcular la relación fundamental porque yo tengo un dato mi dato es EBN este es mi dato de partida tengo EBN y con este dato yo voy a encontrar una distribución de probabilidad que va a depender de este dato de EBN y entonces la entropía estadística de esta distribución va a quedar expresada en función de EBN va a ser una función de EBN así que esta ecuación me está diciendo cuál es la relación fundamental porque me está dando la entropía en función de EBN o sea con estas digamos con esta receta la física estadística me está diciendo cómo calcular la relación fundamental entonces esta constante la constante de Boltzmann de entrada uno no sabe cuánto vale pero la cosa es que o sea si yo aplico esta receta para calcular la relación fundamental de un gas ideal yo aplico esta receta para calcular la relación fundamental de un gas ideal a partir de esa relación fundamental yo puedo deducir la ecuación de estado y lo que obtengo entonces aplicando esta receta al gas ideal que lo vamos a hacer o sea obtengo o sea si aplico esta receta al gas ideal obtengo la relación fundamental del gas ideal a partir de la relación fundamental del gas ideal yo puedo sacar su ecuación de estado y lo que se obtiene es esta ecuación P por B igual a N KT esto se compara con el experimento experimentalmente lo que se sabe es que P por B es igual al número de moles que es N sobre el número del gas por R T y esta R es una cosa conocida es la constante de los gases entonces comparando el resultado que se obtiene aplicando esta receta al gas ideal con lo que se mide experimentalmente lo que se obtiene es que K es la constante de los gases dividido por el número de abogadro y esto vale tengo que anotar 1,381 por 10 a la menos 23 Joules por K ¿de acuerdo? así que bueno de entrada uno cuando plantea la receta no sabe cuánto vale K pero si la aplica al gas ideal compara con el experimento y ahí saca cuánto vale K bueno entonces a ver ah perfecto Lucía Lucía dice así como está redactado el primer punto pareciera que cada microstado tiene una distribución de probabilidad es verdad que está redactado de una forma un poco no está muy bien redactado tienes toda la razón o sea lo que debería decir acá es la distribución de probabilidad que me da la probabilidad de cada microstado vamos a escribirlo bien o sea la distribución de probabilidad que da la probabilidad de cada microstado es la que maximiza la rentabilidad de la estimación perfecto muy bien muy bien listo bueno entonces esta es la receta ¿de acuerdo? o sea yo tengo un dato que es el macroestado EBN y la la distribución de probabilidad va a ser la que o sea de cada microstado va a ser la que maximiza la entropía estadística sujeto a los vínculos impuestos por el macroestado y la entropía termodinámica va a ser proporcional a la entropía estadística de esta distribución entonces ahora ahora bien tanto el espacio muestral o sea el espacio muestral en este caso son o sea digamos el experimento en este caso el experimento que está asociado a esta distribución de probabilidad es el experimento de medir cuál es el microestado en el que está el sistema entonces el espacio muestral son es el conjunto de todos los posibles microestados a los que puede acceder el sistema entonces este espacio muestral depende de cuáles sean las paredes que rodean al sistema y como vamos a ver también de esas paredes dependen cuáles son los vínculos sobre mi distribución de probabilidad entonces estas distintas posibilidades las distintas paredes que pueden rodear al sistema dan lugar a distintas distribuciones de probabilidad que se llaman los ensambles estadísticos o sea el espacio muestral de mi sistema son los estados accesibles al sistema y estos dependen de cuáles sean las paredes que rodean al sistema así que bueno dependiendo entonces dependiendo de cuáles sean las paredes tendré un espacio muestral u otro tendré como vamos a ver unos vínculos u otros y entonces tengo puedo tener distintas distribuciones de probabilidad y estas distintas distribuciones de probabilidad son lo que se llaman los ensambles estadísticos entonces vamos a hablar de los distintos ensambles primer ensamble el más sencillo es el ensamble microcanónico el ensamble microcanónico o sea corresponde a decir que el sistema está aislado si el sistema está aislado entonces todos los estados a los que el sistema puede acceder los estados microscópicos a los que el sistema puede acceder todos tienen la misma energía el mismo volumen y el mismo número de partículas porque por estar aislado el sistema no puede intercambiar estas cantidades con centorio ¿de acuerdo? entonces mi dato el dato que yo tengo que es EBN lo que me está diciendo es cuál es esa energía de los estados accesibles a mi sistema cuál es ese volumen y cuál es ese número de partículas entonces en el caso en el que el sistema está aislado el espacio muestral M son todos los estados microscópicos que tienen esta energía este volumen y este número de partículas que tengo yo como datos en este caso el macroestado lo que me está en el caso del ensayo cuando mi sistema está aislado el macroestado me está diciendo cómo es el espacio muestral el espacio muestral son todos los estados que tienen esta energía este volumen este número de partículas pero en este caso el macroestado no me dice nada sobre la distribución de probabilidad o sea no hay vínculos no hay vínculos sobre la distribución de probabilidad si no hay vínculos bueno si no hay vínculos ya lo charlamos esto lo vimos al principio de la clase pasada pero está contenido acá el caso sin vínculos o sea esto es una discusión general pero fíjense que si si no tengo vínculos n es cero no hay ninguna digamos si no tengo vínculos n es cero y entonces esta suma que hay acá es una suma de cero términos entonces es cero así que en ese caso las probabilidades de distintos resultados o sea la probabilidad es independiente de n es uno sobre z es un número es el mismo para todos los resultados y z en este caso también es la suma sobre todos los elementos del espacio muestral de uno es decir z es el número de elementos del espacio muestral es algo que ya habíamos visto la clase pasada que el máximo de la entropía cuando no hay vínculos es la distribución uniforme equiprobable que es probabilidad de cada resultado uno sobre el número de resultados posibles pero bueno simplemente quería decir que ese caso está contenido en esta discusión más general y también como vemos en la clase pasada o sea fíjense que en ese caso la entropía estadística bueno de vuelta acá como n es cero esta suma tiene cero términos es cero así que la entropía estadística vale el log z que en este caso z es el número de microstados o sea el número de resultados el número de elementos del espacio muestral que es algo que digo es una cosa que vimos digamos explícitamente al principio de la clase pasada pero lo que quiero decir es que está contenido en esta discusión de acá que es lo que vimos al final de la clase pasada bueno entonces si no tengo vínculos la distribución de probabilidad es la equiprobable la probabilidad de cada microstado es uno sobre el número de elementos del espacio muestral el número de estados accesibles al sistema que esto se le suele llamar omega o sea esto es el número número de microstados accesibles al sistema a ver Ricardo dice pero que el sistema tenga una dada E y un dado B ¿no implica que esos sean los vínculos? sí o sea digamos el hecho de que tenga una dada E y una dada B me está hablando de cómo es el espacio muestral o sea cuáles son los estados a los que puede acceder el sistema pero no me está diciendo nada sobre la distribución de probabilidad o sea en el caso del sistema aislado el dato simplemente me delimita cuáles son los estados accesibles es decir el espacio muestral bueno entonces en ese caso como ya vimos la clase pasada y como acabo de repasar ahora entonces la entropía estadística la entropía estadística es log omega y por lo tanto la entropía termodinámica es K por log omega y esto ya ya está esta es la relación fundamental en el caso del ensamble microcanónico de vuelta claro este omega va a ser el número de estados accesibles al sistema este número o sea los estados accesibles son los que tienen una dada E un dado B y un dado N así que este número depende de EBN así que esta ecuación me está dando la entropía en función de EBN esa relación fundamental este es el caso más sencillo pero ahora vamos al segundo caso el ensamble canónico a ver hay consultas sí perdón Manuel acá M sería igual a omega omega tiene razón Manuel o sea el omega que puse acá es lo que en la clase pasada llamé módulo de M es el número de elementos que tiene el espacio mostral en este caso el espacio mostral son los estados accesibles al sistema así que ese número es el número de estados accesibles al sistema pero sí es lo que dices Manuel Andrés dice acá no nos importa la constante adictiva de la entropía o eso está contemplado en el omega o sea en principio o sea digamos esta prescripción te está diciendo cuánto vale la entropía sin ninguna constante fíjate que la termodinámica también o sea en termodinámica en principio no hay tampoco una constante adictiva en la entropía porque la tercera ley te dice que a temperatura cero la entropía tiene que ser cero o sea eso te remueve la constante o sea por ejemplo en el caso del gas ideal tienes una constante ahí que no sabes sacarte de encima pero lo que pasa es que el gas ideal la entropía del gas ideal no cumple la tercera ley pero bueno eso es otra historia o sea que acá no hay una constante adictiva y digamos en termodinámica en principio tampoco hay constante adictiva en la entropía bueno en el ensamble canónico esto corresponde a decir que el sistema está en contacto con un reservorio térmico ya no está aislado ahora está en contacto con un reservorio térmico ¿de acuerdo? entonces como no está aislado o sea ahora bueno digamos el volumen y el número de partículas o sea cuando digo reservorio térmico se entiende que es un sistema muy grande infinito si quieren que separa o sea que está separado de mi sistema de interés por una pared rígida impermeable que no deja pasar o sea que no se mueve que no deja pasar partículas pero que sí permite el paso del calor entonces mi sistema ahora puede intercambiar energía o sea el volumen de mi sistema no puede cambiar el número de partículas tampoco pero la energía sí el sistema puede intercambiar energía con el reservorio así que ahora el espacio mostral es más grande el espacio mostral son los estados o sea cuando digo estados supongo que se entiende estoy diciendo micro estados micro estados con ahora ya no no son necesariamente estados con energía E porque el sistema puede intercambiar energía con su entorno son micro estados con volumen B y número de partículas N eso sí que está fijo por las paredes pero ahora yo estoy midiendo un valor mi sistema en principio puede acceder a cualquier energía por eso acá no puse E mi sistema puede acceder a cualquier energía pero igualmente yo no mido cualquier energía yo mido una energía en concreto bueno entonces o sea en principio la energía de mi sistema puede estar cambiando muy rápidamente cuando yo estoy o sea cuando yo hago una medida de cualquier cantidad en realidad las medidas no son instantáneas no duran cero segundos duran un breve intervalo de tiempo por chico que sea así que cuando yo estoy midiendo un valor de la energía en realidad estoy midiendo un promedio temporal de la energía así que bueno en este caso en el que la energía del sistema no está fija porque puede intercambiar energía con el reservorio mi dato o sea digamos mi dato de que la energía que yo mido es E me impone un vínculo sobre la distribución de probabilidad o sea tengo un vínculo que el valor de expectación de la energía vamos a llamar voy a llamar digamos como el E ya está agarrado el E es la energía que yo mido a la energía digamos a la energía puesta del sistema que es una cosa que depende del microestado la llamaré E cursiva por esta clase no lo vamos a hacer siempre pero para diferenciarla lo voy a hacer así en esta clase el valor medio de la energía es esta E que yo mido y esto sí es un vínculo sobre la distribución de probabilidad bueno entonces bueno pues cuál es o sea ahora lo que tengo que hacer es encontrar la distribución que maximiza la entropía estadística sujeta este vínculo bueno agarro lo que yo había calculado en la clase pasada 1 sobre c exponencial de menos multiplicador de la grange por la o sea digamos en este caso tengo una sola función que es la energía así que bueno aplico esta fórmula y tengo que la probabilidad de cada microestado es 1 sobre z por E a la menos multiplicador de la grange que la vamos a llamar beta por la energía de este microestado o sea esta es la distribución que maximiza la entropía estadística sujeta a este vínculo bueno esta z de acuerdo con la fórmula que teníamos arriba pero bueno también se puede sacar por la normalización de esta expresión es la suma sobre todos los microestados de E a la menos beta y bueno esta ecursiva en E y bueno y esta beta todo de acuerdo con esta digamos como caso particular de este resultado general esta beta se obtiene despejando de esta ecuación es decir que en este caso esta ecuación es la energía es igual a menos la derivada respecto de beta del logaritmo de la función de partición esta función de partición se llama la función de partición canónica bueno entonces digamos estas tres ecuaciones me dan cuál es la distribución de probabilidad bueno y la entropía de esa distribución de vuelta aplico Manuel pregunta ¿qué diferencia hay en considerar un vínculo para la energía media con considerar una energía fija en el microcanónico? ¿por qué la energía fija en el caso anterior no sería un vínculo? o sea digamos si es un vínculo en el caso anterior si es un vínculo pero no es un vínculo sobre la distribución de probabilidad es un vínculo sobre el espacio muestral perfecto bien entonces vamos a de vuelta vamos a este resultado que habíamos obtenido anteriormente que es que la entropía estadística es la transformada de Bessandre del log Z bueno entonces o sea la entropía termodinámica es K por la entropía estadística entonces tenemos que esto es K por log Z más K por beta E digamos simplemente o sea estoy usando el o sea estoy digamos usando el resultado general que obtuvimos la clase basada o sea bueno eso ¿de acuerdo? entonces esto digamos esto de acá claro digamos esto es una ecuación esto me da la entropía en función digamos acá adentro está metido el volumen el número de partículas y también beta entonces digamos acá esto en principio me está dando la entropía en función de beta BN pero ahora beta lo puedo despejar de esta otra ecuación entonces yo si despejo beta de esta ecuación y reemplazo acá obtengo de vuelta la relación fundamental S en función de EBN o sea que en principio digamos estas dos ecuaciones la ecuación para S y la ecuación para E me dan me dan la relación fundamental aunque o sea para obtener explícitamente la relación fundamental tengo que hacer algo un poco pesado que es despejar beta de acá de esta ecuación bueno hay una forma más sencilla o sea digamos hay una forma más sencilla de llegar a la relación fundamental que no involucra despejar nada esta forma es recordar recordar a ver ahí lo consulta Amalia dice y lo reemplazas en S sí efectivamente o sea a ver vuelvo a esto fíjense bueno Z Z depende de beta porque está acá metido y también depende de B y N porque esta suma estoy sumando sobre microestados todos estos microestados tienen un dado valor de B y N entonces esta Z así sin hacer nada depende de beta B y N ¿de acuerdo? entonces bueno entonces si la energía está dada por esta ecuación entonces esto me expresa la energía en función de beta B y N y acá también por la misma razón la entropía me queda expresada en función de beta B y N y si yo quiero la relación fundamental bueno la puedo obtener despejando beta de esta ecuación y una vez lo despejo donde aparezca un beta acá adentro lo reemplazo por ese despeje y me va a quedar la entropía en función de E y N pero eso es un procedimiento que puede ser complicado pero hay una forma más perdón si te escucho Lucas perdón pero me paré en una cosita en la exponencial si dice que es menos beta E M si esa E no es la misma E que la E que está abajo no o sea esta E es la energía del microestado M esta E es el valor medio de la energía que es el valor que yo medí bien entonces una pregunta perdón antes o lo que sea para sacar S en los dos casos no estás usando la ecuación de la suma de menos las probabilidades por el logaritmo de las probabilidades ¿no? estás usando la otra o sea vale ok esa es la pregunta o perdón que te interrumpí si 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 bien no no estoy usando esta definición a ver estoy usando esta definición pero lo que estoy usando es que en la clase pasada yo ya vi todo esto yo ya vi o sea deduje que la distribución de probabilidad que maximiza esta entropía sujeta a los vínculos es esta reemplacé esta P dentro de esa definición y obtuve este resultado pues sí bien y entonces una pregunta más en la última en la que te quedó K beta E esos son los vínculos digamos de todo eso o sea esta última ecuación simplemente estoy usando o sea primero estoy usando el postulado que me dice que la entropía termodinámica es K por la entropía estadística ¿de acuerdo? sí entonces estoy reemplazando la entropía estadística por lo que vale de acuerdo con esta ecuación la entropía estadística es la más acá fíjate que en este caso tengo un solo vínculo entonces tengo N igual a 1 tengo un solo multiplicador de laranches que es beta y el valor medio que lo acompaña este A sub K es el valor medio de la función A sub K en este caso esto es la energía el valor medio de la energía o sea acaba E en este caso claro perfecto muchas gracias así que simplemente eso o sea esto o sea para entender bien esto hay que tener fresco el resultado o sea lo que vimos al final de la clase pero bueno voy a tratar de volver cada vez que haga falta bueno entonces o sea de acá tengo la relación fundamental de forma implícita hay una forma más para obtenerla de forma explícita tengo que despejar beta de acá esto es un poco complicado hay una forma más sencilla de obtener una relación fundamental que es usar otro resultado de la clase pasada que es este que la derivada de la entropía estadística respecto a estos respecto a los vínculos es el multiplicador de la range correspondiente la derivada de la entropía estadística respecto a cada vínculo es el multiplicador de la range correspondiente entonces fíjense fíjense yo bueno déjenme hacer un paréntesis recuerden una cosa de termodinámica sea un paréntesis recuerden recuerden de termodinámica que yo tengo que DE es la definición de la temperatura a presión y potencial químico es TDS menos PDB más mu DN eso es este termo si despejo DS de acá tengo que DS es 1 sobre T por DE más P sobre T por DB menos mu sobre T por DN así que bueno 1 sobre T es la derivada de la entropía respecto a la energía P sobre T es la derivada de la entropía respecto al volumen menos mu sobre T es la derivada de la entropía respecto al número de partículas pero vamos a usar esto bueno entonces o sea recordemos vuelvo acá o sea la derivada de la entropía estadística respecto a cada vínculo es el multiplicador de la range correspondiente bueno yo tengo 1 sobre T es la derivada de la entropía respecto a la energía la entropía es K por la entropía estadística K por la derivada de la entropía estadística respecto a DE y esto es la derivada de la entropía estadística respecto al único vínculo que tengo que esto es el multiplicador de la range así que esto es K beta entonces esto significa que beta ese multiplicador de la range es 1 sobre K entonces yo que acá tenía la entropía esta ecuación me expresa la energía en función de beta de n y esta la entropía en función de beta de n bueno como beta es 1 sobre K tengo la energía en función de tbn y la entropía en función de tbn bueno entonces ¿cuál es la forma más sencilla de construirme una relación fundamental? si mis variables ahora son tbn vamos a Helmholtz Helmholtz es e menos t por s así que tengo todo lo que necesito para sacar la relación fundamental en la forma de Helmholtz así que bueno entonces tengo que Helmholtz que es e menos t por s bueno va a ser e menos t por lo que obtuve yo para s que era K log z recordemos para s yo había obtenido que es K log z más K beta e pero ahora beta es 1 sobre kt así que este K beta es 1 sobre t me queda 1 sobre t por e entonces esta e y esta e que tiene un t dividiendo y un t multiplicando se van así que me queda que la energía libre de Helmholtz es menos K log z y esto ya es una relación fundamental porque esto queda expresado sin hacer nada en función de las variables naturales de Helmholtz que son TBR bueno eso es el ensamble canónico o sea eso es digamos bueno eso es otra forma de llegar a la relación fundamental con otro ensamble o sea con el sistema separado de su entorno por paredes distintas que en el caso de mi preparación entonces ahora vamos a ver a un ensamble más es el ensamble gran canónico este ensamble corresponde a una elección distinta de paredes que rodean al sistema y es la siguiente el sistema en contacto con un reservorio térmico y de partículas o sea o sea un reservorio térmico es un sistema muy grande que le puede proporcionar a mi sistema tanta energía como mi sistema quiera bueno pues un reservorio térmico y de partículas hace eso le proporciona la energía que quiera a mi sistema y también le proporciona las partículas que quiera a mi sistema bien a ver Tomás dice perdón en el canónico Z depende de B y N sí o sea vamos a a estas cosas se van a acostumbrar seguro pero Z es esto entonces ya Z ya de entrada ya ves que depende de beta beta es 1 sobre KT así que Z depende de T ¿de acuerdo? pero además depende de B y N porque B y N están metidos acá en la suma esta porque esta es la suma sobre todos los microestados accesibles al sistema y los microestados accesibles al sistema son todos los que tienen B y N ¿de acuerdo? así que esta Z va a quedar dependiendo sin hacer nada va a quedar dependiendo de T, B y N por eso esta ecuación me da la relación fundamental porque me está expresando Helmholtz en función de T y N perfecto y ahora o sea si me han seguido hasta acá creo que el canónico les va a resultar más fácil porque es la misma es la misma idea o sea ahora es un sistema con reservor térmico y de párritas es decir tenemos a nuestro sistema separado de un sistema muy grande pero por una pared que ya no es o sea que ya no es solo día termo también es permeable deja pasar el calor y también deja pasar partículas así que mi sistema ahora puede intercambiar con un sistema tan grande energía y partículas el reservorio le puede proporcionar al sistema tanta energía como yo quiera y tantas partículas como yo quiera entonces ahora en esta situación la energía del sistema no está fija pero tampoco lo está en el número de partículas del sistema así que entonces el espacio muestral el espacio muestral son los microestados solo con volumen B la energía y el número de partículas de los microestados digamos de mi sistema pueden cambiar de un microestado a otro o sea que en el canónico el espacio muestral es más grande que en el microcanónico en el gran canónico el espacio muestral es más grande que en el canónico bien entonces pero ahora nosotros tenemos o sea de vuelta nosotros igualmente estamos midiendo un valor de E y un valor de N esos valores ahora en este contexto son valores medios así que tengo dos vínculos tengo que el valor medio de la energía es esta E que yo medí y el valor medio del número de partículas que como ya la N ya está agarrada también la voy a representar con una N cursiva es esta N que yo medí ya les digo que estas letras cursivas las uso ahora para diferenciar las cosas pero después no las vamos a usar o sea que ahora tengo dos vínculos de vuelta se trata de esto encontrar la distribución que maximiza la entropía estadística sujeto a estos dos vínculos a ver Rami dice como dijeron antes ah si no si Rami me avisa que el gran canónico no lo vieron en la teórica ya sé pero igualmente o sea creo que vale la pena que lo echarlemos ahora porque en el contexto de lo que hemos de los dos otros ensambles se hace exactamente de la misma manera así que les va a resultar sencillo y en todo caso les puede servir para entender mejor bueno entonces bueno tengo estos dos vínculos profe te puedo hacer una preguntita experimental muy poca que significa una pared que permite pasar partículas y temperaturas es virtualmente imaginarse las paredes del volumen porque no no rompió eso como que no divide físicamente o experimentalmente el sistema de lo exterior puedes pensar que es una pared porosa pero que deja pasar partículas pero me cuesta imaginarlo porque como que no deja pasar partículas pero pero en cierto sentido también las restringe no deja pasar todas las partículas o no las deja pasar al mismo ritmo al que pasarían si no estuvieran bueno o sea o sea en realidad el ritmo al que pasan las partículas me parece que no es relevante pero o sea imagínate una pared que deja pasar tantas partículas como haga falta y es verdad lo puedes imaginar como que no hay ninguna pared que es una pared imaginaria o sea puedes pensar que tu sistema está en contacto con un sistema más grande simplemente lo separa una pared imaginaria pero esta línea que separa lo que es tu sistema de lo que es el entorno está quieta y es el sentido que el volumen de tu sistema está fijo buenísimo era más o menos eso lo que me sabe gracias perfecto bien perfecto bien entonces ahora tenemos dos vínculos hay que encontrar de vuelta la distribución que maximiza la entropía estadística sujeta a esos dos vínculos cuáles bueno ya lo sabemos la distribución siempre es uno sobre z por la exponencial de menos cada vínculo multiplicado por su multiplicador de la range correspondiente entonces tengo e a la menos un multiplicador de la range por e o sea por no cada vínculo sino bueno o sea digamos la función que aparece en cada vínculo evaluada en el microestado en el que yo estoy es decir acá va un em menos otro multiplicador de la range vamos a llamarlo gamma nm o sea la probabilidad de un microestado m es salvo una constante exponencial de e es exponencial de menos un número beta por la energía de ese microestado menos otro multiplicador de la range por el número de partículas de ese microestado bueno esta z es como antes es la suma sobre todo los microestados accesibles de e a la menos beta por la energía del estado m menos gamma número de partículas del estado m eso se llama la función de partición gran canónica y bueno de vuelta ahora el valor de los multiplicadores de la range se obtiene resolviendo lo de siempre digamos que los vínculos son a las derivadas de log z respecto al multiplicador de la range correspondiente con un menos es decir que el valor de beta y gamma se obtiene de estas dos ecuaciones por un lado tenemos que e es menos la derivada respecto de beta de log z y por otro lado n es menos la derivada respecto de gamma de log z esto estoy siempre volviendo lo que estoy haciendo es usar el resultado general que planteé al principio es decir tengo una serie de funciones cuyo valor de expectación está dado y ese dato el a sub k es la derivada de log z respecto al multiplicador de la range correspondiente con un menos entonces es lo que pongo acá estas ecuaciones son eso claro la n cursiva sería la cantidad de partículas en cada microstado igual que la e cursiva la e cursiva es la energía de cada microstado o sea lo llamé e cursiva para que porque el e ya estaba agarrado era el valor medio bien bueno pues bueno entonces la distribución de probabilidad está dada por por esta ecuación junto con esta que me dice cuánto vale z junto con estas dos de las cuales despejo beta y gamma la misma lógica de siempre la entropía bueno transformada de lejandre o sea primero es k por la entropía estadística es decir k por k por la transformada de lejandre de log z es decir k por log z más k por beta por e más k por gamma por n simplemente estoy usando de vuelta esta ecuación la entropía estadística es log z más cada uno de los vínculos multiplicado por el multiplicador de la ancho correspondiente y como estoy hablando de la entropía termodinámica lo multiplico todo por k un k que lo puedo sacar afuera me queda log z más cada uno de los vínculos multiplicado por su multiplicador de la ancho correspondiente de vuelta acá esta entropía me queda expresada fíjense log z está expresado en términos de beta gamma y b porque b está metido acá en esta suma estoy sumando sobre todo los microestados accesibles a mi sistema todos estos tienen volumen b así que esta z me queda expresada en función de beta gamma y b entonces esta e y esta n como se obtienen derivando log z me quedarán expresados en función de beta gamma y b y esta s también beta gamma y b bueno ¿cómo obtengo la relación fundamental? bueno despejando beta y gamma de este sistema de ecuaciones en este sistema de ecuaciones puedo expresar beta y gamma en función de e y n lo planifico acá y así obtengo la relación fundamental de vuelta es una cosa que es complicada o puede ser complicada y hay una forma más sencilla de llegar a la relación fundamental y de vuelta esa forma involucra usar esa ecuación que me dice que las derivadas de la entropía estadística respecto a los vínculos son los multiplicadores de la range correspondientes entonces yo tengo por un lado tengo de vuelta como dijimos antes 1 sobre t es la derivada de la entropía respecto a la energía esto es k por la derivada de la entropía estadística respecto de la energía y esto por esa fórmula que tengo arriba no voy a hablar de la vez espero que se acuerden las derivadas de la entropía estadística respecto a los vínculos son los multiplicadores de la range correspondientes así que esto es beta esto es k por beta así que bueno entonces de vuelta igual que antes igual que en el caso del canónico beta es 1 sobre kt y por otra parte a ver se acuerdan de acá la derivada de la entropía respecto a n es menos mu sobre t la derivada de la entropía respecto a n es menos mu sobre t así que tengo fíjense menos mu sobre t es la derivada de la entropía respecto a n y esto es k por la derivada de la entropía estadística respecto a n y esto es una derivada de la entropía estadística respecto a un vínculo de vuelta, esto es el multiplicador del aranjo correctamente que es gamma, esto es k por gamma eso significa que este gamma es menos mu sobre k entonces ¿qué me dicen estas ecuaciones? estas ecuaciones me dicen que donde yo veo un beta y un gamma en realidad, o sea, todo lo que tengo expresado en función de beta y gamma, en realidad está en función de T y mu ¿de acuerdo? así que acá en estas ecuaciones yo tengo E y N expresados en función de T y mu, y acá tengo la entropía expresada en función de T y mu además de B, el volumen así que de vuelta igual que en el caso del canónico, lo que veo con estas tres ecuaciones es que tengo entropía, energía y número de partículas expresados en función de T, B y mu bueno, tengo todas las herramientas que necesito para para escribir la relación fundamental en términos del potencial gran canónico a ver, hay unos comentarios a ver si tengo que decir algo ah bueno, hay una hay una conversación pero me parece que no me incumbe bueno, entonces bueno, o sea lo tengo todo expresado en función de T, B y mu pues bueno, calculemos el potencial gran canónico el potencial gran canónico en la guía de termodinámica lo llamamos omega pero acá como el omega está agarrado pues el número de microestados en el microcanónico lo vamos a llamar con otra letra el potencial gran canónico vamos a llamarlo C mayúscula que es esta letra C esto se define como E menos T por S menos mu N bueno nosotros tenemos E en función de T, B y mu tenemos S en función de T, B y mu y tenemos N en función de T, B y mu así que ya o sea, ya tenemos el potencial gran canónico vamos a ver cuánto da esto nos queda E menos T y ahora reemplacemos lo que obtuvimos para la entropía en el que obtuvimos esto K-Loc-Z o sea, esto de acá K-Loc-Z más K-Loc-Z me queda K-Loc-Z pues me queda K-Beta-E pero K-Beta es 1 sobre T se me queda E sobre T y después tengo K-Gamma K-Gamma es o sea, viniendo acá tengo K-Gamma es menos mu sobre T o sea, que tengo menos mu sobre T por N acá escribí E menos T por S y ahora me falta el menos mu N fíjense que bueno de vuelta este E sobre T con esta T se cancela con esta E de acá y este menos mu N de acá acá tengo más mu N menos T con esta T de abajo bueno, me da un más mu N que se cancela con esta E de acá así que termino obteniendo que el potenciado gran canónico de vuelta es menos K-T Loc-Z esto es el potenciado gran canónico y esto es una relación fundamental porque me da un potenciado termodinámico en términos en términos sí, la letra es verdad que la sí, la letra es no sé me parece que es estándar o sea, esta letra es la XI mayúscula o sea, es la versión mayúscula de esta bueno, con esto ya hemos o sea, estos son los tres ensambles más importantes en realidad hay un cuarto que no lo voy a hacer se lo voy a dejar a ustedes que lo hagan es la misma es toda la misma lógica les va a servir seguramente para entender mejor estos tratamientos lo voy a escribir acá pero lo dejo todo para ustedes o sea, es el ensamble el ensamble isobárico el ensamble isobárico corresponde a decir que el sistema está en contacto o sea, perdón el sistema en contacto con un reservorio térmico y depresión esto significa que está en digamos, que está separado está en contacto con un sistema muy grande del cual lo separa una pared una pared que deja pasar el calor y que también se puede mover una pared que deja pasar el calor y que también se puede mover entonces en este caso el espacio muestral son los estados con o sea, con ese número de partículas que le van a hacer como la pared bueno les dejo a ustedes que terminen de desarrollar este ensamble pero lo que van a obtener o sea, esto lo dejo para ustedes lo que van a obtener es que es todo igual que en el Gran Canónico que es el Gran Canónico con b jugando el rol de n y menos p jugando el rol de mu o sea, hay que al final este es el Gran Canónico pero donde aparece una n hay que reemplazarla por b y donde aparece un mu hay que reemplazarla por menos p pero bueno esto se lo dejo para que lo hagamos claro y entonces el potencial termodinámico asociado a este ensamble va a ser va a ser Gips exactamente va a ser Gips así mismo sí perdón sí en este ensamble isobárico la temperatura es constante la presión es constante pero la cantidad de moléculas puede variar la cantidad de y el volumen también o sea de moléculas acá lo o sea digamos de momento no pienses en variables intensivas piensa solo en variables extensivas piensa en EBN solo piensa en EBN entonces en este caso la energía puede variar el volumen puede variar y lo que no puede variar es el número de partículas porque la pared que separa a mi sistema del reservorio es impermeable eso es lo que significa un reservorio térmico y depresión o sea en el caso del microcanónico ni E ni B ni N pueden variar en el canónico E puede variar en el gran canónico E y N pueden variar en el isobárico E y B pueden variar bueno estos son digamos son todos los ensambles que en principio o sea como ven o sea son cada ensamble es una distribución de probabilidad o sea en el ensamble microcanónico la distribución de probabilidad es la uniforme en el canónico es una exponencial en el gran canónico es otra exponencial distinta y en el isobárico pues va a ser otra exponencial distinta son distribuciones de probabilidad distintas que están definidas sobre espacios muestrales distintos son cosas distintas cada uno de los ensambles son cosas distintas pero es importante tener en cuenta que en la práctica o sea terminan todos estos ensambles terminan siendo completamente equivalentes los cuatro ensambles en realidad en la práctica son equivalentes y esto o sea esto es así porque en termodinámica acuérdense que los sistemas termodinámicos son sistemas que tienen un número de partículas que es gigantesco no es un número cualquiera es del orden de 10 a la 23 partículas y yo ya les dije en la primera clase que 10 a la 23 es un millón de veces la edad del universo en segundos es un número que es muy grande entonces los sistemas que nos interesan son sistemas que tienen un número muy grande de partículas entonces uno al final en este contexto está interesado en el límite termodinámico límite termodinámico es el límite cuando el número de partículas va infinito nosotros estamos interesados en este límite en el límite en el que el número de partículas es muy grande o en realidad o sea el límite termodinámico es n en infinito y hay que decir algo más manteniendo las variables intensivas fijas con las variables o sea con las variables intensivas fijas o sea lo que estoy pensando es que yo tengo un sistema tengo un sistema y lo que estoy tomando es el límite en el que este sistema es muy grande pero por ejemplo la presión la temperatura estas cosas a medida que yo hago el sistema más grande las mantengo fijas ¿de acuerdo? ese es el límite termodinámico bueno pues ese es el límite que nos interesa en termodinámica porque los sistemas termodinámicos tienen un número de partículas muy grande entonces en el límite termodinámico todos los ensambles son equivalentes y ahora esto lo vamos a ver ahora pero o sea para verlo voy a pasar al repaso teórico para no tener que escribir tanto a ver hay un hay una serie de preguntas Pedro dice pero las extensivas que no son n también se buscan fijas no o sea la energía también tiene infinito o sea lo que estás manteniendo lo que estás manteniendo fijo es la energía por partícula o sea tú piensa por ejemplo a ver o sea imagínate un sistema un gas de partículas que se mueve ¿de acuerdo? o sea estás mandando el número de partículas a infinito pero no estás diciendo que a medida que vas aumentando el número de partículas cada vez las partículas se mueven más lento las partículas se están moviendo a la misma velocidad pero yo hago el sistema cada vez más grande entonces la energía del sistema también va aumentando la idea es esta o sea el límite termodinámico yo estoy pensando que tengo un número muy grande de partículas entonces tomo el límite cuando el número de partículas va a infinito pero no voy a tomar ese límite manteniendo la energía total fija porque si hago eso lo que estoy diciendo es que la energía de cada partícula tiende a cero es decir si hiciera si mantuviera la energía total fija lo que estaría diciendo es que a medida que voy agregando partículas todas las partículas de mi sistema cada vez se mueven más lento no es eso lo que me interesa me interesa ir pensando que mi sistema tiene cada vez más partículas pero la velocidad a la que se mueven las partículas es la misma entonces claro entonces la energía aumenta proporcionalmente al número de partículas o sea el hecho que las variables extensivas estén fijas eso significa que las variables extensivas van como n son proporcionales a n ese es el límite que nos interesa en termodinámica y en este límite todos los ensambles son equivalentes esto lo vamos a ver lo vamos a ver pero en lugar de escribirlo yo ahora acá directamente lo vamos a ver directamente en el repaso teórico entonces lo que vamos a ver es que eso es el repaso teórico que está subido a la página lo que vamos a ver es que en el límite termodinámico el ensamble canónico es equivalente al microcanónico solo vamos a ver este ejemplo pero el mismo argumento sirve para ver la equivalencia entre todos los ensambles entonces vamos a pensar o sea vamos a pensar en el ensamble canónico y lo que nos vamos a preguntar es cuánto o sea en el ensamble canónico la energía no está fija ¿de acuerdo? así que la energía puede fluctuar o sea si yo voy de un microstado a otro o sea dos microstados distintos pueden tener energías distintas entonces me puedo preguntar cuánto vale la desviación típica de la energía que es este delta E la varianza sería delta E cuadrado la desviación típica sería este delta E que eso es lo que me dice típicamente cuánto se aleja la energía del valor medio en una medida bueno entonces vamos a calcular cuánto vale este delta E en el canónico vamos a ver bueno vamos a hacer eso para calcular eso bueno esta E que aparece acá en todas estas ecuaciones es lo que yo llamé E cursiva ¿de acuerdo? no es el valor medio sino que es digamos es la energía de cada microstado entonces vamos a ver o sea para calcular la varianza y de ahí sacar el delta E lo que tengo que hacer primero es calcular el valor medio de E cuadrado vamos a hacer esto el valor medio de E cuadrado bueno definición de valor medio sumo sobre todos los microestados la probabilidad del microestado por el E cuadrado de ese microestado ahora meto cuánto vale la probabilidad estoy en el canónico así que la probabilidad es E a la menos beta por la energía del microestado dividido la función de partición y ahora fíjense que esta suma de acá esta suma de acá o sea digamos a ver esto de acá lo puedo obtener derivando solo esta exponencial o sea si agarro esta exponencial y la derivo dos veces respecto a beta obtengo justo esto si agarro solo la exponencial y la derivo dos veces respecto a beta cada vez que derivo me baja un E sub m así que o sea cada vez que derivo me bajo menos E sub m entonces bueno como derivo dos veces los menos E van y obtengo todo esto de acá así que toda esta suma es la derivada dos veces respecto a beta de la suma de las exponenciales que esta es la función de partición así que bueno esta suma toda esta suma es esta derivada la derivada de la función de partición respecto a beta dos veces bueno esta derivada esta derivada la puedo escribir vamos a ver esta derivada la puedo escribir voy a escribir no todo lo voy a escribir todo a ver todo esto lo puedo escribir como uno sobre Z el subsé es por canónico acá no lo voy a escribir da igual derivada respecto de beta de la derivada respecto de beta de Z no dice nada ¿de acuerdo? pero bueno y esta derivada la puedo escribir o sea lo que puedo hacer es meto o sea puedo escribir esto de esta forma la derivada respecto de beta de uno sobre Z derivada de Z respecto de beta esta cosa es la derivada del producto uno de los términos de la derivada del producto es esto de acá es el término en el que saco esto afuera de la derivada pero bueno esto tiene otro término así que se lo tengo que restar para recuperar esto se lo tengo que restar menos la derivada respecto de beta de uno sobre Z multiplicada por la derivada de Z respecto de beta nada simplemente hice manipulaciones usando la regla de la derivada de un producto bueno esta derivada de acá es menos uno sobre Z cuadrado por la derivada de Z respecto de beta así que todo en general termina siendo fíjense fíjense que termina teniendo la derivada respecto de beta de uno sobre Z derivada de Z respecto de beta este menos se va con este menos más uno sobre Z derivada de Z respecto de beta todo al cuadrado bueno y esto de acá es lo que puse acá porque el primer término este término es la derivada respecto de beta de la derivada del logaritmo te escucho si perdón puedes bajar un poco en el pdf porque me daba tu tu icono ah a ver bien voy a mover el pdf se va a correr un poco lo que noté se quedó fijo dime si quieres igual Lucas vos podés cambiar la vista de zoom para para que no te corte podés minimizar también ese icono también puedes apretar o puedes mover si tienes solo una ventanita pequeña la puedes estoy en el teléfono por eso ah ok bien igual en todo caso este desarrollo que dice Lucas es nada es una cosa que es muy sencillo ustedes mismos lo pueden pensar bastante fácilmente me parece no ahora mismo quizá si si tengo muchas dudas acá puedes hacer un poco de zoom en la pantalla y se puede un poco mejor ok pero si tengo una duda después la veo en la grabación o sea simplemente lo que dice es hacer un desarrollo que lo que me lleva a decir es que este 1 sobre z derivada segunda de z se puede escribir de esta forma como la derivada segunda del logaritmo más la derivada del logaritmo al cuadrado ¿de acuerdo? bueno la derivada del logaritmo es menos e e era la derivada del log z respecto de beta con un menos así que esto es menos e así que como está al cuadrado esto es e cuadrado o sea valor medio de la energía al cuadrado acá acá e o sea la notación digamos esta e que aparece acá es la e cursiva así que o sea que esta derivada del log z es el valor medio de la energía al cuadrado y esta y esto de acá es la derivada respecto de beta de la derivada respecto de beta del log z es decir la derivada respecto de beta de menos e bueno entonces fíjense si yo quiero aclarar ahora la varianza la varianza es valor medio de e cuadrado menos valor medio de e al cuadrado en el valor medio de e cuadrado aparece esto que ya es el valor medio de e cuadrado así que cuando yo haga esta resta me queda solo este término de vuelta digo o sea la derivada del log z respecto a beta es menos el valor medio de la energía como está al cuadrado o sea lo que tengo acá este término es el valor medio de la energía al cuadrado si yo quiero calcular la varianza a este valor medio de e cuadrado le tengo que restar el valor medio de e al cuadrado bueno cuando haga eso me va a quedar solo esta parte bueno esto de acá es la derivada respecto de beta de la derivada del log z respecto de beta y esa derivada es menos para el medio de la energía así que me queda esto ¿de acuerdo? bueno si ahora esta derivada a ver ahora esta derivada de acá la derivada respecto a beta esta derivada la puedo escribir como la derivada respecto a t por la derivada de t respecto a beta ahora a beta es 1 sobre kt así que t es 1 sobre k beta por lo tanto la derivada de t respecto a beta es menos 1 sobre k beta y bueno usando otra vez lo que es beta esto queda menos k por t cuadrado así que bueno es este pasado acá derivada respecto a beta es derivada respecto a t por la derivada de t respecto a beta y esta derivada es menos kt cuadrado así que por eso me parece este kt cuadrado bueno entonces significa que la varianza de la energía termina siendo kt cuadrado por la derivada de la energía respecto a la temperatura y esto es la capacidad calorífica a volumen constante bueno bueno bien entonces esta es la varianza de la energía entonces la desviación típica de la energía va a ser la raíz de esto es decir la desviación típica de la energía es esta cosa bueno entonces ahora si yo quiero comparar la desviación típica con la misma con el valor medio o sea quiero comparar cuánto se desvía a una medida típica de la energía del valor medio o sea quiero comparar esta desviación respecto al mismo valor medio calculo este ratio bueno este ratio es esto de acá pero fíjense ahora que la capacidad calorífica es una cantidad extensiva entonces en el límite termodinámico esta cosa va como n la energía también es una cosa extensiva en el límite termodinámico también va como n pero la capacidad calorífica la tengo dentro de una raíz así que este ratio va como 1 sobre raíz de n en el límite termodinámico tiende a 0 así que en el límite termodinámico en el ensamble canónico las fluctuaciones de la energía son despreciables frente al valor medio de la energía significa que está bien en el ensamble canónico la energía puede fluctuar pero las fluctuaciones de la energía son despreciables en el límite termodinámico si son despreciables las fluctuaciones de la energía significa que es como si la energía no fluctuara es como si la energía estuviera fija por eso el ensamble canónico es equivalente al micro canónico en el límite termodinámico y esto que acabo de decir que lo he explicado particularizado al caso del canónico es verdad para todos los ensambles en el límite termodinámico si uno calcula las fluctuaciones de las cantidades que no están fijas y divide por los valores medios por el valor medio de esa cantidad en el límite termodinámico siempre todos estos ratos siempre van a cero entonces significa que si bien no están fijas esas cantidades en el límite termodinámico es como si las tuviera por eso todos los ensambles son equivalentes al micro canónico y por lo tanto son equivalentes entre sí esto la equivalencia entre ensambles no es algo muy importante que es que bueno yo he presentado los distintos ensambles considerando a distintas paredes que podían rodear a mi sistema pero acabo de explicar que todos los ensambles son equivalentes en el límite que me interesa que es el límite termodinámico así que en realidad si yo tengo un problema de física estadística y el problema no me dice a qué ensamble tengo que usar para resolver ese problema yo tengo que elegir un ensamble si yo tengo un problema y el problema no me dice qué ensamble tengo que usar entonces yo voy a tener que elegir un ensamble ¿con qué criterio elijo el ensamble? bueno ustedes podrían decir no el criterio es las paredes que rodean a mi sistema pero yo les acabo de explicar que o sea es así como hemos nosotros derivado los distintos ensambles pero les acabo de explicar que todos los ensambles son equivalentes así que no hace falta o sea no hace falta fijarse en qué paredes rodean al sistema solo hace falta fijarse en qué ensamble en qué ensamble es más fácil hacer la cuenta o sea el único criterio que nos tiene que guiar para elegir un ensamble u otro no es las paredes que rodean a mi sistema sino el de la simplicidad que es una cosa que escribí acá recuadrada porque es muy importante claro o sea el que sea más práctico para resolver ese problema puntual bueno entonces ahora les voy a explicar por qué a veces es más fácil resolver un problema en un ensamble que en otro les vamos a volver un momento al pizarrón entonces vamos a hablar de una cosa muy importante que es la factorización de la función de partición factorización entonces o sea vamos a hablar en el o sea en el momento vamos a pensar solo en el canónico vamos a pensar que tenemos n partículas que son distinguibles no intelectuantes e independientes entre sí con independientes quiere decir con independientes quiere decir que el estado de o sea los estados de las distintas o sea con independientes quiere decir que no hay ningún vínculo que me relacione los estados de las distintas partículas es decir que el estado de cada una de las partículas se puede elegir libremente no hay ningún vínculo que me restrinja el estado de una partícula dado los estados de los demás ahora ahora vamos a vamos a ver algún ejemplo que lo voy a dejar más claro en este pedido o sea distinguibles significa que las puedo etiquetar no intelectuantes significa eso que la energía total es la suma de las energías de las distintas partículas independientes significa que cuando yo explore todos los estados posibles del sistema voy a estar explorando todos los estados posibles de cada partícula que no hay un vínculo que me restrinja los estados que puede adquirir una partícula dados los estados de las demás partículas ahora después vamos a ver un ejemplo que yo creo que va a dejar esto más claro supongamos que tenemos esto vamos a calcular la función de partición canónica esto no es equivalente a no interactuante y lo vas a ver o sea lo vas a ver en el ejemplo que te voy a dar dentro de un ratito o sea en principio con no interactuante quiero decir que la energía del sistema es la suma de las energías de las partículas es decir ¿de acuerdo? o sea no interactuante significa que energía del sistema es la suma de las energías de las partículas esto no necesariamente significa que puede elegir los estados de cada partícula libremente ahora lo vamos a ver en un ejemplo pero bueno vamos a suponer esto y vamos a ver qué pasa con la función de partición canónica la función de partición canónica bueno tengo que sumar sobre todo los estados del sistema E a la menos beta por la energía del estado ya me voy a olvidar de usar esa E cursiva ¿de acuerdo? bueno ahora mi sistema está hecho de partículas distinguibles o sea los estados los puedo escribir como o sea para especificar un estado del sistema lo que voy a hacer va a ser decir en qué estado está la partícula 1 en qué estado está la partícula 2 hasta en qué estado está la partícula n acá estoy usando que las partículas son distinguibles porque estoy hablando de la partícula 1 la partícula 2 la partícula n ¿de acuerdo? o sea el hecho de que sean distinguibles me permite decir que los estados de mi sistema los puedo escribir como estado de la partícula 1 estado de la partícula 2 etcétera o sea que esta suma es o sea que estoy usando distinguibles sobre todo los m1 mn de e a la menos beta por la energía de este estado m1 mn bueno ahora que son no interactuantes vamos a usar que son no interactuantes si son no interactuantes esta energía es la suma de la energía de cada partícula así que esto me va a quedar suma para todos los m1 hasta mn de e a la menos beta ¿por qué cosa? por la energía de la partícula 1 en el estado m1 más hasta la energía de la partícula n en el estado mn bueno voy a llamarlas épsilon estas energías porque son energías de una sola partícula acá estoy usando que son no interactuantes bueno perdón no hay diferencia entre la anterior y la ¿cómo? o sea hay una diferencia entre entre la E grande y la épsilon o sea lo que digo es no 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 entre que sean no interactuantes y que sean interactuantes ah ok o sea con no interactuantes quiero decir que la energía en concepto sí pero no en la igualdad o sea cuando si tengo un sistema de partículas que interactúan el hamiltoniano del sistema es la suma de los hamiltonianos de cada partícula más términos de interacción cuando son no interactuantes no hay términos de interacción entonces el hamiltoniano es la suma de los hamiltonianos de cada partícula y por lo tanto la energía es la suma de las energías de cada partícula claro pero vos acá tenés n sumatorias digamos acá tengo n sumatorias o sea acá abajo sí esta suma son n sumatorias sí entonces vos tendrías que poner la primera sumatoria sería de m1 o sea en todos todos los estados de m1 o sea m1 son todos los estados de la partícula 1 sí sumándose de todos los estados de la partícula 1 todos los estados de la partícula 2 etcétera ah ok ok claro o sea para pasar de acá a acá o sea esta sumatoria no jugó ningún papel simplemente dije que esta e de acá esta e es la energía de todo el sistema esta e de acá es la energía de todo el sistema del sistema entero en el estado m1 hasta mn y ahora digo que no interactuante significa que esta energía es la suma de las energías de cada partícula y esto es la energía de la partícula 1 cuando está en el estado m1 y esto es la energía de la partícula n cuando está en el estado mn bueno entonces bueno entonces estamos de acuerdo con esta ecuación espero entonces fíjense bueno ahora sí que vamos a usar esta cosa de la múltiple sumatoria perfecto entonces esta sumatoria vamos a escribirla así esta es la suma sobre vamos a hacer lo que tú decías Lucas suma sobre m1 a esta suma sobre mn de y vamos a separar este exponencial de una suma la vamos a escribir como un producto de exponenciales e a la menos beta e m1 por e a la menos beta e mn ¿de acuerdo? fíjense que este e a la menos beta m1 sale de la de la suma sobre mn porque esto no depende de mn esto sale de acá este factor sale de la suma sobre mn lo puedo sacar acá afuera la siguiente suma es la suma sobre m sobre los estados de la partícula m-1 tampoco depende de eso así que sale o sea este factor sale de todas las sumatorias y bueno y solo termina acá en la sumatoria sobre m1 si no se entiende esto que digo pregunten esto se lo digo demasiado rápido o sea esta es la suma sobre m1 de e a la menos beta e m1 ahora voy a seguir pero digo este factor acá hay n sumatorias este factor sale de todas las sumatorias menos la menos la primera perfecto ¿de acuerdo? bueno el segundo factor que acá no está descrito Manuel dice no me quedo claro vos consideras la suma de todas las configuraciones posibles y las sumas para cada partícula sí o sea fijémonos la función de partición es suma sobre todos los estados posibles todas las configuraciones posibles los estados son listas de estados de cada partícula o sea sumar sobre estados es sumar sobre todos los valores de m1 m2 hasta mn entonces esta sumatoria en realidad es sumo sobre todos los valores de m1 después también sumo sobre todos los valores de m2 hasta que bueno sigo hasta llegar a la suma sobre todos los valores de mn o sea esta sumatoria múltiple es la suma sobre todos los microestados accesibles al sistema claro la z era una suma sobre todos los estados del sistema no de una partícula sino de todo el sistema entero perfecto bueno entonces este este esta primera exponencial sale fuera de todas las sumas menos la última la segunda exponencial la que va la que no escribí que es e a la menos beta e m2 también sale fuera de todas las sumatorias menos o sea se queda en la segunda así que bueno la cuestión es que voy a terminar teniendo esto suma sobre m2 de e a la menos beta e m2 hasta la suma sobre mn de e a la menos beta e mn bueno entonces acá entra o sea en ningún lado de acá de estas ecuaciones escribí de dónde a dónde van estas sumas no dije nada pero o sea digamos ahora fíjense que si las o sea ahora vamos a usar que las partículas son independientes que los estados de que no hay ningún vínculo que me restrinja el estado de una partícula dados los estados de las demás si no hay si eso pasa si las partículas son independientes estas sumas son irrestrictas estas sumas son sobre todo los estados posibles de cada partícula después vamos a ver un ejemplo donde hay un vínculo que relaciona los estados de las distintas partículas pero digamos si no tengo ningún vínculo que relacione los estados digamos ningún vínculo que me diga dados los estados por ejemplo de las primeras n-1 partículas cuál es el estado de la enésima partícula si no hay ningún vínculo estas sumas son irrestrictas entonces o sea acá usamos que son independientes los estados o sea si son independientes estas sumas son irrestrictas entonces fíjense que esto bueno esto lo puedo escribir así como suma sobre m1 de e a la menos beta epsilon m1 esto no depende o sea si son independientes acá no hay ninguna información sobre los demás m o sea esta suma de acá no depende de ninguna variable que esté acá porque no hay ningún vínculo que relacione los estados de una partícula con las demás así que esta sumatoria múltiple la puedo escribir como siempre una suma con un producto de sumatorias pero como no tienen la misma energía no te queda como productoria o sea digamos es un producto de sumas no tenga la misma energía no importa o sea fíjate que esta precisión que hice fue un poco quisquillosa o sea si tú ves esto ya de entrada dirías bueno esto es un producto de sumatorias tengo esta sumatoria multiplicada por esta otra multiplicada por esta otra en realidad para poder decir esto necesitas que estas sumas sean irrestrictas si por ejemplo el dominio sobre el que sumo acá depende de los estados de las partículas desde la 1 hasta la n-1 entonces ya no es una suma irrestricta ya deja de ser verdad que pueda escribir esta cosa como un producto de sumatorias ahí es digamos ahí es donde entra lo de la independencia es un poco más difícil de ver esto pero claro eso es independencia no que no sean interactuantes exactamente si fuese perdón te escucho si no no si no Daniel dice si fuese indistinguibles entonces independientes es lo mismo que pedir no interactuantes supongo que sí porque si son indistinguibles no puedo hablar de esta partícula o la otra partícula entonces no tiene mucho sentido esta cosa de decir que el estado de una partícula no está restringido por los estados de las demás así que digamos la afirmación de independencia no tendría mucho sentido si no fueran distinguibles las partículas Lucas me decías algo no sí perdón ¿cómo sería entonces las sumatorias si fueran dependientes una de la otra o sea antes de la igualdad ¿cómo cambiaría la cuenta? imagínate que hay algún vínculo que dados los estados que imagínate que dados los estados de la partícula 1 o la partícula 2 etcétera me dice algo sobre cuáles son los estados accesibles a esta a la partícula n entonces esta sumatoria correría sobre un un espacio digamos un mn que en realidad podría depender de los m1 etcétera ah entonces el orden de las sumatorias importa bueno o sea no tanto eso sino que en este caso yo no podría decir que esta suma esta digamos que esta expresión es un producto de sumatorias porque digamos dependiendo de cuánto valgan las m's que tengo acá esta sumatoria sería una sumatoria distinta o sea digamos no sabrías acá en esta sumatoria que puse acá no sabrías no sé si se entiende lo que quiero decir o sea en el caso en el que no tengo vínculos que relacionen los estados de las distintas partículas cada sumatoria está digamos corre sobre un sobre un conjunto fijo que no depende de cuál es el valor de las otras m's entonces ahí puedo decir que esto es este producto digamos claro ok bueno ahora igual a mí lo que no me cierre es esto si son independientes la realidad es que para cada partícula o sea para cada para cada estado digamos no partícula está mal dicho que sería m2 por lo que estábamos viendo la energía de cada estado no necesariamente va a ser igual a la anterior lo que vos podés llegar a hacer es una una productoria de esto como una cota superior ¿no? no o sea el hecho de que la energía no esté fija ya está tenido en cuenta acá está sumando sobre todo los estados posibles de la partícula 2 cada uno tiene su energía que es em2 está bien eso sí pero son independientes pero no indistinguibles son distinguibles en todo caso partículas son distinguibles y eso está teniendo en cuenta el hecho de que tenga una etiqueta para cada partícula esto es la partícula 1 esto es la partícula 2 etc ah está bien perfecto gracias bien bueno a ver hay más comentarios consultas o sea Tomás hacía un comentario que está muy bien que me ayuda mucho gracias Tomás dice esto que estoy comentando exactamente está muy bien es muy buena es un buen comentario esto que estoy diciendo acá es equivalente a cuando tú tienes una integral imagínate sé que tiene una integral yo que sé una integral dx f de x integral di f de y o sea g de y vamos a decir esto me ayuda mucho si el digamos si y por o sea x va digamos de yo que sé de a a b si y va yo que sé pone l de c a x por ejemplo es un caso en el que los valores de y dependen de x eso sería análogo al caso en el que los estados de las distintas partículas están vinculados entonces en este caso no puedes decir que esta cosa es un producto de integrales no puedes decir que esto es el producto de la integral no puedes decir que esta cosa de acá es el producto de esta integral por esta integral porque para empezar esta integral hay que decir cuánto vale x digamos en cambio el caso en el que son independientes la integral no va de c a x sino que va de c a d a un d fijo entonces ahí sí que es un producto de integrales bueno o sea lo que está pasando cuando paso de esta de este digamos de acá acá es justo esto eso es una idea de Tomás que está muy buena bueno entonces Manuel dice o sea que vos podrías tener n partículas en el mismo estado porque son independientes sí podría tener n partículas o sea sí digamos sí como caso particular podría tener esto sí n partículas en el mismo estado sí ninguna te pide nada sobre la otra exactamente ninguna partícula te pide nada sobre la otra ahora esto seguramente les parece un poco raro pero ahora vamos a ver un ejemplo donde hay ese vínculo y creo que les va a quedar un poco más claro pero bueno cuestión entonces tenemos esta cosa bueno entonces esto fíjense que esto esto de acá no es otra cosa que la función de partición canónica de la partícula 1 y esto es la función de partición canónica de la partícula 2 y esto la de la partícula n o sea que en este caso cuando las partículas son distinguibles no interactuantes e independientes entonces la función de partición que es la función de partición del sistema factoriza como el producto de las funciones de partición de cada partícula esto es la función de partición total y esto es muy interesante porque la función de partición de una partícula típicamente es muy fácil de calcular bueno si además o sea si además las partículas son idénticas o sea son partículas que yo tengo numeradas pero son tienen las mismas propiedades tienen el mismo Hamiltoniano todas las partículas de mi sistema entonces todas estas z van en lo mismo entonces tengo que la función de partición del sistema es la de una sola partícula a la n o sea en este caso todavía es más sencillo agarro una sola de las partículas de mi sistema calculo la función de partición de esa partícula y y ahí bueno ya está elevo eso a la n y eso va a ser la función de partición del sistema bueno eso es una cosa que yo quería ilustrar con un problema bueno puede ser que tenga tiempo de hacerlo pero bueno o sea digamos bueno o sea cuando entonces la moraleja que se lo acabo de explicar es que cuando yo tengo un sistema de n partículas que son distinguibles no interactuantes e independientes los estados de cada partícula se pueden especificar libremente cuando tengo esto entonces la función de partición canónica factoriza o sea en este caso el canónico es fácil porque el canónico factoriza ¿de acuerdo? bueno entonces vamos volvamos a volvamos al repaso teórico y ahí vamos a ver algunos ejemplos de eso pasa y otros donde no un caso donde pasa es el problema 4 que es un problema que yo quiero explicar lo voy a explicar así muy rápido porque no tengo mucho tiempo así que lo vamos a ver vamos a ver o sea en el problema 4 tengo un sistema de n n spines que pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo entonces si el spin apunta hacia arriba tiene energía epsilon y si apunta hacia abajo tiene energía menos epsilon y bueno entonces los spines no interactúan entre sí o entonces digamos en el ensamble o sea ahí lo tengo o sea cuando sumo sobre cuando yo calculo la función de partición canónica lo vamos a hacer ahora me parece si tengo que sumar sobre todo los estados accesibles a mi sistema eso significa sumar sobre todas las posibles orientaciones de los spines de cada partícula los estados de los spines no están vinculados entre sí no interactúan y los spines son distinguibles así que en este caso el canónico factoriza y es el fácil ahora ahora lo vamos a lo vamos a charlar por ejemplo les voy a mostrar ahora otro ejemplo donde donde el canónico no factoriza por culpa de que no hay independencia a pesar de que sí se cumplen las otras dos condiciones ¿qué es esto? esto es una cadena es una cadena es el problema 6 que lo van a ver la clase que viene esto es una cadena de partículas o sea cada partícula es un eslabón que puede tener dos energías posibles cero o épsilon y además puede tener dos orientaciones posibles puede estar así horizontal o vertical si es horizontal tiene una cierta longitud y si es vertical tiene otra longitud bueno entonces los eslabones no interactúan entre sí son distinguibles pero acá si yo quisiera calcular la función de partición canónica fíjense que en el canónico yo tengo que sumar sobre todo los estados que tienen volumen fijo en este caso volumen significa longitud tengo que sumar sobre todo los estados que tienen longitud fija acá los estados de cada eslabón se especifican diciendo cuánto vale la energía y cómo está orientado para especificar un estado de un eslabón tengo que decir si su energía es cero o épsilon y si está horizontal o vertical tengo que decir estas dos cosas bueno si yo tengo el vínculo de la longitud o sea en el canónico yo tengo el vínculo de la longitud tengo que sumar sobre todo los estados de mi sistema que tienen una longitud fija entonces los estados de los distintos eslabones no se pueden especificar libremente por ejemplo o sea si yo quiero ahora construirme otros estados con la misma longitud o sea no tengo la libertad por ejemplo de agarrar este eslabón y ponerlo vertical porque si lo pongo vertical disminuye la longitud este es un caso donde las partículas no interactúan pero no son independientes no puedo especificar el estado de cada partícula libremente cuando estoy en el ensamble canónico o sea en el ensamble canónico estoy forzado a a considerar estados que tienen una longitud fija y por lo tanto esto no tengo independencia en el ensamble canónico entre los dos eslabones bueno pero en este caso en el caso de este problema puedo usar otro ensamble donde no tengo el vínculo de la longitud ese es el ensamble isobárico bueno esto ahora seguramente les agarro un poco así porque no el ensamble isobárico yo mismo tampoco lo discutí pero en este problema en el ensamble isobárico lo que hago es desprenderme del vínculo de la longitud si me desprendo el vínculo de la longitud entonces sí que los distintos eslabones los estados de cada eslabón los puedo especificar libremente no están vinculados entre sí y entonces sí que la función de partición isobárica factoriza en ese caso el ensamble fácil es el isobárico les cuento otro muy rápido y después ya vamos a hacer un problema que vamos a hacer rapidito también este es otro problema que es el problema 15 creo que también lo vamos a ver dentro de dos clases que es lo que se llama un gas reticular yo tengo un recipiente dividido en celdas y en este recipiente tengo partículas indistinguibles ¿de acuerdo? las celdas no son indistinguibles las celdas son distinguibles puedo distinguir a las celdas por el lugar donde se ubican tengo la celda que está arriba a la izquierda la que está arriba en medio la que está arriba a la derecha etc. pero ahora estas celdas las tengo que llenar con partículas indistinguibles significa que lo único que me importa es cuántas partículas hay en cada celdar entonces en este caso las partículas o sea en este caso si yo quisiera aplicar el argumento de antes que he explicado de las partículas o sea de la función de partición canónica que factoriza no o sea las partículas son indistinguibles entonces parecería que no me va a factorizar la función de partición porque son indistinguibles pero en este caso lo que puedo hacer es pensar en celdas las celdas son distinguibles pero bueno entonces acá si está bien perfecto puedo usar las celdas como los elementos que uso para factorizar la función de partición entonces por ejemplo si uso el canónico en el canónico tengo el vínculo del número total de partículas el número total de partículas está fijo entonces si los estados digamos si el estado del sistema es decir cuántas partículas hay en cada celda el estado de cada celda es decir cuántas partículas hay en esa celda en el ensamble canónico el número total de partículas está fijo eso significa que no tengo la libertad de elegir el estado de cada celda libremente pero si ahora por ejemplo agarro y digo no ahora cambio el estado de esta celda en lugar de meterle dos partículas le meto tres no, no puedo hacer eso en el canónico porque en el canónico tengo fijo el número de partículas solo puedo considerar estados con un número fijo de partículas así que está bien podría considerar las celdas como mis unidades que uso para factorizar la función de partición pero el canónico no me sirve porque ahí el vínculo del número de partículas hace que los estados de las distintas celdas no sean independientes entre sí bueno me libero del vínculo del número de partículas ¿cómo lo hago? paso al gran canónico en el gran canónico no tengo el vínculo del número de partículas las celdas son independientes entre sí y ahí sí que la función de partición factoriza bueno esos son pequeños ejemplos donde trato de explicarles que un mensaje que es muy importante uno deriva los ensambles en base a qué paredes rodean el sistema pero después uno se da cuenta de que en el límite termodinámico todos los ensambles son equivalentes así que da igual el ensamble que uses puedes usar el ensamble que tú quieras entonces ¿cuál elijo? el ensamble más fácil ¿y cuál es el fácil? aquel en el que la función de partición factoriza bueno esto ya lo vamos a ir viendo con ejemplos no pretendo que lo entiendan todo perfectamente ahora pero bueno hagamos rápidamente un problema bueno voy a tratar de hacer no tengo mucho tiempo pero hagamos un problema muy rápidamente es el problema es el problema cuatro es un sistema de partículas distinguibles y no interactuantes cada una de las cuales puede tener dos energías epsilon y menos epsilon esto es lo que podemos lo podemos pensar como un sistema de espines que pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo y diremos que si apunta hacia arriba entonces tenemos energía más epsilon y si apunta hacia abajo tenemos energía menos epsilon ¿de acuerdo? es una forma de visualizar el sistema de este problema entonces me dice suponiendo que el sistema está aislado y tiene un número de partículas fijo con una energía o sea un número de partículas N lo voy a llamar N no N0 y una energía total E calcular la entropía suponiendo bueno suponiendo que estamos en el límite termodinámico al final esta desigualdad es básicamente el límite termodinámico bueno vamos a hacer eso o sea me dice que lo haga suponiendo que el sistema está aislado lo que está haciendo es sugerirme que lo haga en el microcanónico en realidad ya les digo que da igual si el sistema está aislado o no está aislado puedo usar el microcanónico o cualquier otro ensamble puedo usar el ensamble que yo quiera pero bueno este problema está realizado de esta forma vamos a entenderlo como que me está pidiendo que calcule la entropía en función de E y N en el ensamble microcanónico ¿de acuerdo? vamos a hacer eso vamos a hacer eso microcanónico para calcular la entropía en el microcanónico lo que tengo que hacer es calcular o sea yo tengo un número de partículas fijo una energía fija en este caso digamos el volumen no importa porque digamos las partículas todos los estados posibles del sistema tienen el mismo tamaño o sea hay que pensar que tengo una cadena de N espines las ubicaciones de los espines no importan están fijas y lo único que puede hacer el sistema es lo único que pueden hacer los espines es variar su orientación entonces el tamaño del sistema es una cosa que o sea todos los estados posibles de mi sistema da igual si fijo la energía si no la fijo etc todos tienen el mismo tamaño entonces el volumen es una variable que no importa en este problema solo importan E y N bueno entonces el microcanónico para calcular la entropía en el microcanónico lo que tengo que hacer es contar cuántos microestados son accesibles al sistema si tengo fijas la energía y el número de partículas entonces para hacer eso para hacer eso hagamos una cosa escribamos el número de partículas en términos de el número de espines o sea el número total de partículas en términos de cuántos espines apuntan hacia arriba y cuántos espines apuntan hacia abajo este número es el número de espines que apuntan hacia arriba más el número de espines que apuntan hacia abajo y la energía del sistema es epsilon o sea los que apuntan hacia arriba tienen energía de epsilon entonces la energía del sistema es epsilon por el número de espines que apuntan hacia arriba menos epsilon por el número de espines que apuntan hacia abajo porque estos tienen energía menos epsilon esto es así ¿de acuerdo? o sea, el número de partículas se escribe de esta forma y la energía de esta entonces bueno, de acá puedo despejar el número de partículas que apuntan hacia arriba y hacia abajo en función de n y épsilon n up ¿qué es? bueno, agarro esta ecuación la divido por épsilon, sumo las dos se me van los n down así que me queda n más e sobre épsilon dividido 2 y n down es n menos e sobre épsilon dividido 2 a ver Tomás dice, no entendí por qué usamos el microcanónico o sea en realidad tal como yo les he explicado el enunciado del problema solo nos dice que el sistema está aislado no nos dice que usemos el microcanónico y yo como les he explicado da igual si el sistema está aislado o como esté puedo usar el ensamble que yo quiera pero bueno yo no escribí yo este no redacté yo este enunciado pero yo entiendo que aquí lo redactó lo que estaba queriendo decir es cálculame esto en el microcanónico es una información que bueno la estoy metiendo yo bien bueno entonces para calcular la entropía en el microcanónico lo que tengo que hacer bien entonces lo que tengo que o sea claro o sea digamos si no estuviéramos en el límite termodinámico entonces sí que sería relevante esto digamos antes si uno no toma el límite termodinámico los ensambles son distintos y dan cosas que no son equivalentes entonces sí en el caso de un sistema aislado hay que usar el microcanónico lo que pasa es que nosotros siempre terminaremos tomando el límite termodinámico entonces todos los ensambles son equivalentes bien bueno perfecto entonces vamos a ver en el microcanónico lo que hay que hacer es eso o sea para calcular la entropía lo que tengo que hacer es primero contar cuántos estados o sea cuál es el número de microestados accesibles a mi sistema y mi sistema en el microcanónico tiene fijos N y E ¿de acuerdo? o sea si N y E están fijos es lo mismo que decir que N up y N down están fijos entonces cuando yo fijo N y E lo que estoy diciendo es que bueno en principio puedo tener muchos microestados pero lo que lo que está fijo es o sea puedo tener muchas configuraciones pero lo que está fijo es el número de spines que apuntan hacia arriba por ejemplo o sea por ejemplo acá tengo cinco spines o sea a ver dibujo otra vez la configuración que dibujé dibujo así bueno pues entonces yo tengo yo tengo el número de partículas que tengo fijo o sea que voy a hablar siempre de cinco spines y como tengo fija la energía tengo fijo el número de spines que apuntan hacia arriba entonces puedo tener otras configuraciones por ejemplo esta pero no puedo tener configuraciones donde tenga tres apuntando hacia arriba claro está fija la energía total exactamente y el hecho de que esté fija la energía y el número de partículas implica que está fijo n up porque n up lo puedo despejar en términos de n y o sea que bueno entonces ¿cuáles son los estados accesibles a mi sistema? son todos los que tienen un valor fijo de n up entonces ahora para calcular la entropía tengo que calcular cuántos microestados hay accesibles a mi sistema cuánto vale ese número cuál es el número de microestados que sirve de mi sistema bueno cómo especifico o sea fíjense que ahora yo tengo fijo cuántos spines van a apuntar hacia arriba ¿de acuerdo? en este dibujo son dos ¿de acuerdo? entonces ¿cómo especifico un microestado? lo puedo especificar diciendo cuáles son los spines que apuntan hacia arriba este microestado es el microestado en el que el primer spin y el cuarto apuntan hacia arriba este es el microestado en el que el primero y el segundo apuntan hacia arriba o sea yo tengo fijo el número de spines que apuntan hacia arriba tengo muchos microestados compatibles con eso ¿cómo especifico uno? lo especifico diciendo cuáles son los spines que apuntan hacia arriba ¿cuántas formas hay de hacer eso? bueno es el número de formas de elegir de n spines cuáles son los n app que apuntan hacia arriba ese es el número de microestados accesibles a mi sistema bueno esto es n factorial sobre n app factorial multiplicado por n menos n app factorial pero n menos n app es n down así que voy a escribir así n down factorial sí Gabriel dice ¿se podría hacer con los n down? sí o sea si hubiera en lugar de poner n app acá hubiera puesto n down si se hubiera hecho con los n down el razonamiento me habría llevado a escribir acá n sobre n down pero n sobre n down también es esto exactamente sí o sea da el mismo resultado pero lo importante es que para especificar un microestado lo que tengo que hacer es decir dónde están los o sea cuáles son los n up spines que apuntan hacia arriba diciendo eso ya especifico completamente el microestado porque los demás van a ser los que apuntan para abajo otra forma equivalente de especificar el microestado es decir cuáles son los spines que apuntan hacia abajo pero no hay que especificar las dos cosas o sea no hace falta especificar las dos cosas especificando una la otra ya me queda especificada a ver o sea si quieres o sea fíjate a ver si quieres piénsalo piénsalo así o sea para especificar en este en este caso o sea yo tengo que n up es dos ¿de acuerdo? para o sea si yo te digo si yo te digo que los spines que apuntan hacia arriba son el primero y el cuarto tú ya sabes que la configuración es esta el primero y el cuarto son los que apuntan hacia arriba entonces los demás apuntan hacia abajo o sea digo decir además cuáles son o sea digamos no hace falta decir además cuáles son los spines que apuntan hacia abajo porque ya queda determinado una vez yo digo cuáles son los que apuntan hacia arriba si tuvieras bueno o sea no me estoy guiando por este criterio de que sea más rápido especificar el el microstado tanto si tienes más spin up que spin down como si tienes menos puedes especificar el microstado diciendo cuáles son los que apuntan hacia arriba o cuáles son los que apuntan hacia abajo puedes usar cualquiera de los dos los dos criterios te fijan el microstado si quieren o sea para llegar a este resultado también o sea esta forma de pensarlo es una forma que me lleva directamente a este combinatorio si quieren lo pueden pensar de otra forma que es sin pasar por este combinatorio quizá algunos les resulte más fácil o sea agarremos o sea pensemos cuánto o sea acá quiero calcular o sea esta cuenta de acá es cuántos estados hay con un cierto valor de n up ¿de acuerdo? o sea acá por ejemplo tendríamos cuántos estados hay con dos spins para arriba bueno para construirme todos estos estados lo que puedo hacer es permutar estos spins ¿de acuerdo? entonces el número de estados es el número de posibles permutaciones de este sistema pero claro si yo permuto este spin con este spin si considero la permutación en la que se permuta esta flecha por esta flecha tengo la misma configuración tengo el primer spin para arriba y el cuarto para arriba y los demás para abajo si permuto este spin con este spin también tengo la misma configuración el segundo spin y el tercer spin están apuntando hacia abajo entonces para contar de cuántas formas puedo tener dos spins hacia arriba lo que puedo hacer es hacer cinco factorial dividido dos factorial tres factorial que es bueno es este de acá el número total de spin es factorial el número de formas de permutar todos los spins entre sí dividido el número de formas de permutar los up entre sí y el número de formas de permutar los down entre sí es otra forma de llegar al mismo resultado bueno bueno entonces ya está de acá saco la entropía la entropía es k por el log omega esto entonces es k por el log de n factorial menos el log de n up factorial menos el log o sea perdón factorial menos el log de n down factorial bueno y acá acá es donde importa usar un dato de problema el problema nos dice que n más menos e sobre epsilon es muy grande n más menos e sobre epsilon es muy grande n up es n más e sobre epsilon dividido dos n down es n menos e sobre epsilon dividido dos o sea el dato ese dato de problema que esta cosa de acá y esta cosa de acá son muy grandes nos está diciendo que tanto n up como n down son muy grandes y por lo tanto n que es la suma de los dos también es muy grande bueno entonces hay una fórmula que seguro que Pablo ya la ha usado que es la fórmula de Stirling la fórmula de Stirling me dice que el logaritmo de n factorial si n es muy grande se puede aproximar como n log n van a usar mucho esto menos n bueno entonces el dato del problema es que estos números de acá este n n up y le damos son números muy grandes así que puedo aplicar Stirling fíjense que este de acá cuando yo o sea cuando reemplace Stirling en esta expresión acá me va a quedar un menos n mayúscula entonces con este menos acá me va a quedar un más n up y acá me va a quedar un más n down o sea los términos lineales en n se van a cancelar porque voy a tener menos n mayúscula más n up más n down así que solo van a contribuir estos términos así que bueno lo voy a escribir explícitamente tengo k por n log n menos n mayúscula menos n up log n up más n up menos n down log n down más n down bueno ¿no lo podés dejar todo expresado en función de n up haciendo que n es igual ah bueno lo podés hacerlo está bien lo que tú dices bueno este n con tengo menos n más n up más n down se van así que bueno ya está ya tengo que la entropía finalmente es k por n log n menos n up log n up menos n down log n up y bueno esto junto o sea yo quiero o sea me piden la entropía en función de e y n acá la expresé en función de n n up y n down bueno entonces vengo acá o sea esta ecuación junto con las expresiones de n up y n down en función de n y me dan la relación fundamental o sea me responden a la pregunta que me hacía otro día así que bueno ya está así es como hemos acordado la la entropía la relación fundamental del sistema voy a decir una cosa muy breve que es un comentario y después vamos al canónico muy rápido y ya bueno no vamos al canónico directo porque no tengo tiempo o sea el ítem B básicamente me pide el canónico vamos a hacerlo canónico fíjense que yo tengo o sea en el canónico lo que ocurre es que no tengo el vínculo de la energía ahora las energías del sistema pueden ser las que yo quiera tengo la libertad de o sea mi sistema puede recorrer estados de energías distintas entonces bueno tengo partículas que son distinguibles que son los distintos spines son no interactuantes interactuantes entre sí la energía es la suma de las energías de cada spin y o sea como dar el estado de cada spin es simplemente decir si apunta hacia arriba o hacia abajo cuando yo sume sobre todos los estados o sea cuando yo sumo sobre todos los estados en el canónico sin fijar la energía solamente fijando el número de partículas los estados de los distintos spines no están vinculados entre sí así que la función de partición factoriza como los distintos spines son idénticos entre sí la función de partición es la de un spin a la n y bueno ¿cuál es la función de partición de un spin? bueno es la suma sobre todo los estados de ese spin de e a la menos beta por la energía de ese estado ¿cuántos estados posibles tiene un spin? tiene dos estados posibles puedo apuntar hacia arriba o hacia abajo así que esta suma tiene dos tres menos entonces o sea m solo puede ser up o down si el spin apunta hacia arriba o hacia abajo si apunta hacia arriba la energía es epsilon y si apunta hacia abajo es menos epsilon así que en este caso me da e a la menos beta epsilon que es lo que corresponde al spin up más e a la menos beta por menos epsilon que es lo que corresponde al spin down o sea a la más beta epsilon bueno esto se puede escribir como dos veces el coseno hiperbólico de beta epsilon esto es la z de una partida pues ya está la función de partición canónica es bueno pues dos veces el coseno hiperbólico de beta epsilon a ver bueno después el ejercicio pide o sea el ejercicio lo que pide en este ítem lo van a tener que hacer ustedes es recuperar el resultado del ítem a en el canón a partir de canónica o sea a partir de esta expresión tienen que recuperar la entropía en función de EBN bueno esta es una cuenta que ahora no tengo tiempo de hacerla pero de todas formas hay un o sea este problema ya está resuelto en material adicional lo voy a linkear también en la pestaña práctica para que lo puedan consultar y ahí van a ver este problema hecho más explícitamente ahora me voy a limitar a dar un ejemplo sencillo de cómo calcular las cosas en los distintos ensambles y bueno por último no entiendo por qué produciste Z o sea la función partición de una partícula a la N si las partículas son distinguibles claro esto es justo lo que habíamos a ver es lo que habíamos hablado de la factorización cuando cuando tengo partículas que son distinguibles no interactuantes independientes entonces la función de partición es el producto de las de cada partícula además las partículas son idénticas entonces pasa que cuando dijiste eso yo pensé que decías idénticas en sentido de que son indistinguibles no o sea idénticas no significa indistinguibles o sea yo puedo tener dos monedas iguales pero que yo las puedo distinguir tengo la moneda que está a la izquierda y la moneda que está a la derecha ok está y como son idénticas distinguibles si no puedes dar un ejemplo es este de las monedas o sea imagínate o sea o los spines o sea las monedas es un ejemplo pero los spines es otro o sea acá tengo cinco spines son son cinco spines ahí vi el chat y creo que ya entendí perfecto como que pueden tener las mismas como es momentos y todo eso pero son distinguibles o sea acá tengo cinco spines son distinguibles tengo el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto pero cada uno pero son idénticos en el sentido de que bueno cada uno es el mismo sistema digamos es un sistema que solo puede tener dos estados apunto hacia arriba o apunto hacia abajo el estado hacia arriba tiene energía épsilon el estado hacia abajo tiene energía menos épsilon son cinco copias del mismo sistema pero las puedo distinguir porque tengo la primera copia la segunda la tercera etcétera bien perfecto exactamente están numeradas bueno de hecho bueno fíjense que este resultado este resultado lo obtuvimos directamente aplicando que la función de partición factoriza lo podríamos haber hecho de otra manera vamos a hacerlo de otra manera o sea me voy a centrar más en cómo hacer las cuentas más que en discutir los resultados me habría gustado discutir pero no tengo tiempo o sea otra forma de hacerlo fíjense vamos a hacerlo de otra forma esto va a servir otra forma es decir bueno la función de partición canónica no vamos a usar la factorización es la suma sobre todos los estados del sistema de E a la menos beta por la energía del estado entonces vamos a hacer lo siguiente esto es una suma sobre estados ¿no? bueno la puedo escribir así como una suma sobre energías de E a la menos beta por esa energía pero ahora acá tengo que multiplicar digamos acá estoy sumando sobre estados de todos estos estados habrá algunos que tendrán la misma energía ¿de acuerdo? entonces esta suma sobre estados la puedo reescribir como una suma sobre energías pero si la escribo como una suma sobre energías cada término lo tengo que multiplicar por el número de estados con esa energía es decir tengo que multiplicarlo por el omega de E o sea esta es una suma sobre estados la puedo reescribir como una suma sobre energías pero si lo hago así cada término lo tengo que multiplicar por cuántos estados hay con esa energía y este este número es el omega es el omega de E este omega es el número de microestados con energía E bueno bueno en el caso en el caso nuestro de este problema decir E decir una energía es lo mismo que decir un valor de NAP así que esta suma la puedo escribir como una suma sobre todos los valores posibles de NAP que van desde cero o sea NAP como muy poco es cero y como mucho es N de el número de estados con NAP por E a la menos beta la energía correspondiente a este valor esta energía era epsilon por NAP menos NAP bueno y este número este omega es el omega que hemos calculado antes el número de microestados con NAP spins apuntando hacia arriba lo que hemos calculado antes es N sobre NAP entonces bueno lo que obtengo es que la función de partición canónica es la suma NAP desde cero hasta N de N sobre NAP y esto lo voy a escribir un poco distinto voy a escribir E a la menos beta epsilon elevado a NAP esto es lo que tengo acá el primer término y después fíjense que el segundo término es E a la beta epsilon elevado a N down pero N down es N menos N A bueno pero esto es la fórmula del binomio cuando yo tengo A más B a la N esto es la suma desde K igual a cero hasta N de combinatorio de N sobre K A a la K B a la N menos K bueno es justo lo que tengo acá así que esta suma bueno aplicando la fórmula del binomio es acá A es E a la menos beta epsilon y B es E a la beta epsilon y la potencia a la que elevo es lo que está acá arriba que es el N grande bueno es el mismo resultado que le hemos tenido adelante antes habíamos obtenido bueno dos veces que es justo E a la beta epsilon más E a la menos beta epsilon así que es otra forma de reticular el mismo resultado y ya por último y perdón que hoy lo estuve hasta tardísimo voy a hablar un momento del gran canónico y a y a cero o sea si yo quiero resolver este problema en el gran canónico les voy a contar una cuenta que muy rápida que es útil para hacer este gran canónico vamos a calcular la función de partición de la canónica esto va a ser la suma sobre todos los estados accesibles a mi sistema que en este caso son estados que no tienen E fijo y tampoco tienen N fijo de que de E a la menos beta por la energía del estado menos mu por el número de partículas del estado yo acá cuando derive el gran canónico al principio de la clase puse primero un beta y después acá había un gamma pero después cuando uno calcula lo que vale ese gamma termina siendo que gamma es menos beta mu así que por eso uno puede escribir este bueno entonces de vuelta acá tengo una suma sobre estados del sistema pero esta suma la puedo escribir así la puedo escribir como primero puedo sumar primero sobre todos los valores del número de partículas sumo sobre todos los valores del número de partículas y ahora para cada valor de N sumo sobre todos los estados con ese N es lo que lo voy a reventar así o sea sumo sobre todos los posibles valores del número de partículas y después para cada valor de N sumo sobre todos los estados que tienen ese número de partículas entonces tengo E a la menos beta por la energía de ese estado menos mu por ese n, el n que yo puse. O sea, acá tendría que poner el n del estado m, pero todos los estados que se los estoy sumando acá tienen n partículas. Y acá pongo un n. Bueno, esto lo puedo escribir así como suma este n igual a 0 hasta infinito de, acá tengo un e a la beta mu n, que sale fuera de la segunda somatoria e a la beta mu n hacemos la suma sobre todos los m que tienen n partículas de e a la menos beta stm y esto no es otra cosa que la función de partición canónica la función de partición canónica con n partículas a este e a la beta mu es una cosa que va a parecer mucho y se denota como z chiquita y se llama la fuga ciudad así que bueno entonces tenemos que la función de partición gran canónica la función de partición gran canónica es la suma desde n igual a 0 a infinito y la fugacidad a la n por la canónica de n partículas en nuestro caso la canónica de n partículas actualizada así que es la de una partícula a la n lo que hacemos es que la suma es de n igual a 0 a infinito z chiquita por la z1 bueno pero esto es la serie geométrica eso suma desde 0 hasta infinito de algo a la n es la serie geométrica y esto sé cuánto vale vale 1 sobre 1 menos z por z1 así que esta es la función de partición gran canónica recuerden que z1 en nuestro caso era dos veces el coseno perigórico de beta e y ese es el resultado para la función de partición Tomás dice eso si z por z1 es menor que 1 no habría que ver eso es una buena observación es una buena observación digamos el hecho de que z por z1 sea menor a 1 para que esta suma sea convergente lo que hace eso es fijarte o sea ponerte cotas a digamos te pone cotas a la fugacidad o sea para que esto realmente sea menor a 1 lo que se tiene que cumplir es que digamos bueno te pone una cota a la fugacidad la fugacidad es e a la beta mu entonces de alguna forma te está poniendo una cota a potencial quinto así que efectivamente bueno o sea para poder decir esto hay que asumir que esto es menor a 1 y asumir que esto es menor a 1 es asumir algo sobre la fugacidad perfecto bueno perdonen chicos que hoy me demoré pero muchísimo paro la grabación y los que quieran seguimos seguimos charlando y los que quieran